señores seguimos con más noticias no olvides suscribirte a nuestro canal un saludo de cuba de la guerra de independencia de cuba sino justamente porque mañana va a ser la votación para ser supuestamente reelegida la dictadura asesina y criminal de los castro canel dentro del consejo de derechos humanos de naciones unidas en ginebra yo quiero realmente el mundo está convulso en las fuerzas del mal evidentemente tienen han ganado espacio y han ganado espacio justamente porque la mayoría de nosotros lo hemos permitido cuando digo de nosotros somos los ciudadanos que creemos en la democracia porque democracia no es el consecuente con los crímenes democracia es básicamente una opinión de mayoría pero una opinión de mayoría que vaya por caminos que no afecten los cánones de la supervivencia de todos nosotros en lo que sería una sociedad y básicamente lo que está sucediendo en el mundo pero no quiero hacer mucha más dilación si quería dejarles ustedes deben saber que mañana ojalá podamos inundar todas las redes sociales de mensajes en pos de que los países sepan cuál es la opinión de muchísimos de los cubanos que no queremos esa dictadura y que mucho menos que se espejo de nosotros dentro del consejo de derechos humanos de naciones unidas ustedes deben de saber que esto no es una decisión de los ciudadanos del mundo esto es una decisión de los gobiernos del mundo y la mayoría de los gobiernos del mundo no son democráticos la mayoría de los gobiernos del mundo son autocracias incluso dentro de europa está el gobierno español que no es el pueblo español que está dirigido por otro autócrata una y además una persona bastante imbécil sin obra propia de ninguna naturaleza y sin embargo es la persona que está llevando al descalabro al pueblo español que es sánchez como como todos ustedes conocen y yo también quiero aprovechar justamente porque no quería dejar pasar por alto el hecho de un artículo que les voy a comentar que salió publicada publicado en prensa latina y que tiene que ver sobre un tribunal que se va a lanzar en bruselas y que por supuesto no es vinculante contra el bloqueo de cuba lo curioso es que en este preámbulo que les he hecho no ha sido por gusto porque son justamente europarlamentarios españoles los que están al frente de esta frente al pueblo de cuba